sean bienvenidos nuevamente a este nuevo vídeo de su canal alejandro novedades te ve como siempre encantadísimo de estar nuevamente con todos ustedes antes de empezar con el siguiente vídeo te invito a que si este nuevo vídeo es de tu agrado puedes regalarme un inmenso like puedes suscribirte y compartir los demás empezamos ayer 19 de junio se celebró en gran parte de latinoamérica el día del padre de alejandro gallego baster y hermano menor de luis miguel a través de sus redes sociales específicamente instagram compartido tanto como persona como empresa baster y colección esta imagen la que describe lo siguiente gracias arroba jara méxico por la invitación hasta cara celebra el día del padre con una cena especial así que si este vídeo te ha gustado no te olvides suscribirte compartirlo y regalarme un inmenso la hicimos hasta el próximo vídeo y y y y y y Gracias por ver el video.